El tapón, la comida, los quehaceres, todo, acompañado de... What the 40, what the 40 show, what the 40 show. Queen, 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 queen. Bienvenidos, bienvenidos de vuelta. Es un programa, what the 40, es una energía fuerte, porque yo ya fui al gimnasio, ya yo estoy activa como nunca. Yo fui a la CDE. ¡Ay! Un transformador. Bienvenidos a Luan, es conversados y chévere del día, para que usted continúe su día de la mejor manera posible. Y dice así, que no se nos pase la vida esperando mejores momentos. Y vamos, a veces nos dejamos envolver por lo cotidiano, nos dejamos envolver por las cosas que hacemos diariamente, o por las presiones, o por las preocupaciones. Y te digo que, perrea sola, perrea solo. Es un momento de... Disfruta ese perreo. Oye, porque la vida es, ya, ese bobo elimínalo. Claro que sí. Hay mucha gente que piensa también mucho en el futuro. Las cosas que van a venir en el futuro. Y no te enfocándose en lo que está pasando en el presente. Señor, y lo que nos enseñó la pandemia es que la vida es ahora. Es hoy. Como la canción de Juanes. No guardes cosas para una ocasión especial. O sea, hágase lo que... Ese vestido que usted tiene, dice que es una ocasión especial. Desenvolve. Desenvolve. Desenvolve a su sala con ese vestido de lentejuelas y bebes un café, ¿no? Y sobre todo, perre solo. Claro que sí. Baña al baño, porque ha puesto una cosa de un baño. Mira, la vida es ahora. Y hasta aquí, el Wellness Code. De hoy. Y... Mira, míralo ahí. Colmado. Señores, bienvenidos al Colmado, la noticia. Donde no te fiamos cervezas, pero sí las primicias. Panda, ¿qué hay para el día de hoy? Así es. Presidente, pide 45 días más de estado de emergencia. A tu sábado, eh. Gracias al tefeo de todos nosotros. El presidente Luis Abinader pidió otros 45 días de estado de emergencia al Congreso Nacional en una comunicación depositada el pasado 26 de marzo y de la que no se había informado nada hasta el momento. La comunicación de Abinader será conocida hoy por la Cámara de Diputados que incluyeron en su agenda de trabajo. El nuevo periodo de emergencia comenzaría a regir en el país el próximo 16 de abril, según lo establecido en la comunicación presencial. Bueno. Ya tú sabes. Entonces, si es el 16 de abril y son 45 días, llegamos a junio en estado de emergencia. Y hay que ver ese nuevo horario que él va a decir. Hay que ver el nuevo horario. O sea, ya hemos aprendido con Esther que una cosa no va, no necesariamente significa la otra, el estado de emergencia y el toque de queda. Pero a juzgar por las veces anteriores donde se ha pedido estado de emergencia, viene algo, viene en el toque de queda. Definitivamente no sabemos si como estamos ahora o con cambios. Así es. Y tú sabes que también el presidente habló ayer sobre una reforma policial, una reforma a nuestro sistema, ¿verdad? Y están los memes al pecho. Con unos policías buenmosísimos esperando todo el mundo las informa. Mira un casting, un casting más. Esos son unos policías rubios con ojos azules. Mira, la gente tiene esperanza muy alta, deberían de aterrizar, ¿no? Ministro de Salud admite pusieron vacuna Sinovac a quienes habían recibido AstraZeneca. Ay, Dios. Pero un desorden. Ya empezó el desorden. El ministro de Salud, Daniel Rivera, admitió este martes que en dos o tres casos aplicaron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y la segunda de Sinovac. El ministro informó, todo aquel que tiene AstraZeneca como vacuna, pues sencillamente acuérdese que es de ocho a doce semanas, tenían que esperar, es lo primero. Fueron unos dos o tres casos. El ministro informó que realizarán una vigilancia epidemiológica con esos casos. Esto surge tras la denuncia del Colegio Médico Dominicano acerca de que el centro de vacunación que funciona en el hospital Taiwán de Asua, personas que recibieron la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, ahora le aplicaron la de Sinovac, pese a que no es recomendable. Oye, tú sabes, esa sustancia ahí, cuéntalo que en el cuerpo. No, entonces, si era de novia. Vacuna adulterada ahora. No, no, no. O sea, si era de novia de dos semanas, fue que la gente se adelantó, porque tal vez le dijeron en AstraZeneca, cuando se lo pusieron, que había que esperar más. O tal vez la persona que puso la vacuna no sabía cuál le tocaba a esa persona. Ay, lo de santo. Pero es que lo dice el papel. Que ellos no sé qué más hacer. Tienen que chequear el papel. Que ellos no sé qué más hacer. Pero es lo que digo, o sea, la culpa no de la persona, sino quien le puso la vacuna. Sí, claro, obviamente, una negligencia, pero imagínate tú, ¿qué vamos a hacer? Pero quién sabe, señores, ya ustedes saben lo que pasa con esa AstraZeneca. Ahí vienen los zombies. El video de Michael Jackson. Quizás eso es lo que conviene, hay que pensar así. Pero Graciela, por Dios. ¿Y quién sabe? No pongamos a desinformar a la gente, Graciela. Ay, Dios mío, ya yo ni sé, ¿no? Pero yo lo que sí sé es que se entrega vendedor de bebida adulterada en Bornau. Ay, Dios mío. Eso fue una cosa muy lamentable y hay que leerlo con el carácter que se merece. Se entregó a la policía un joven que es señalado por el Ministerio Público como la persona que vendía una bebida alcohólica contaminada bajo la etiqueta de Mondays que causó recientemente la muerte de dos mujeres y la intoxicación de otras once en el municipio de Bona. Se trata de Néstor Reyes. ¿De Bonao, no será? No sé, pero dice Bona. Yo leí lo que dice ahí. Concepción Bona. Hay un municipio que se llama Bona. Bonao, eh. Pues de Bonao. ¿Por qué se faltó? Se trata de Néstor Reyes, conocido como Memo el Pájaro. Ay, Dios mío. Mira eso. Acusado de provocar la muerte a causa de una ingesta alcohólica de dos mujeres de 33 y 30 años. Mira, yo te voy a decir una cosa. Acuérdate de lo que pasó con el venezolano hace unos meses también. Mira, ahí sí. Que el pobre todavía se está, poco a poco, más o menos saliendo de donde estaba. Wow, señores. Yo pienso que también existe una responsabilidad de las personas que consumen estas sustancias que deben de saber que si algo se ve medio rarito, pues... Es que no se ve rarito. No, es que eso fue un trago. Eso fue un trago, un vaso fondue. Ajá. No, un vaso plático era transparente. Yo me acuerdo porque a mí me parece un vaso que yo uso mucho. Sí, pero ¿cómo la persona puede identificar si esa bebida es de calidad o no? Si no tiene ningún tipo de etiqueta. Si te la están echando tal vez de la botella de una que tú conoces. Bueno, pero si usted se siente raro de un principio... No sé, yo estoy tratando... Es que es muy difícil. O no bebe en cualquier sitio, porque hay gente que comienza a beber en un cuchicrín ahí que no sabe cómo lo paga. Yo creo que tú has dado en el palo, ¿no? Así es. Pasaportes ya comenzó a ofrecer servicios con actas de nacimiento sin legalizar. Por fin, Dios mío, quitaron esa ridiculez. La Dirección General de Pasaportes informó este lunes que ya ofrece el servicio a los ciudadanos que llegan a esa dependencia. Qué risa, ¿eh? ¿Para dónde tú te vas de viaje? En el municipio de Bona. Irma. A los ciudadanos que llegan a esa dependencia con actas de nacimiento sin legalizar, como lo estableció la Junta Central Electoral, para la emisión y renovación del documento de viaje solo se necesita el número de evento, el cual se encuentra en la parte superior derecha del acta de nacimiento, indicó en una nota de prensa. El director general de la entidad aclaró que todo el que llegue con su acta de nacimiento legalizada recibirá el servicio en cada una de las dependencias de pasaportes. Está muy bien, felicidades. ¡Felicidades! Dice, los datos de Mark Zuckerberg también fueron filtrados, señores. Le hemos dado una noticia y como que Facebook tuvo un desajuste. Millones, millones de contactos. Yo estaba en sintonía, yo estaba en sintonía. El pasado lunes informamos que se filtró información de Facebook de unas 553 millones de personas alrededor del mundo y se confirmó que entre esas personas afectadas estaba el mismo creador de Facebook. Nombres completos y números de teléfonos, fecha de nacimiento, direcciones de correo electrónico y ubicaciones, entre otros tantos. No se filtraron contraseñas ni datos de pago, pero lo que no imaginábamos era que entre los afectados se encontrara el creador de Facebook. El descubrimiento lo ha hecho. Lo ha hecho un experto en Sirve Seguridad que los ha analizado y se ha encontrado con los datos de Mark, tal y como indica en este tweet. Entre los mismos se encuentra su número telefónico, aunque Dave ha tenido la gentileza de taparlo parcialmente. Esta nueva filtración se suma al largo y preocupante historial. Bueno. Mi madre. Y así quieren que uno acepta la medida de WhatsApp. Yo la acepté. Yo voy a dejar esa WhatsApp. Yo no sé, yo ni sé si yo la acepté. Tenías harto el anuncio ahí. Tú la actualizaste, tú la actualizaste de WhatsApp. Uno tenía que darle a aceptar, no era. Esa es la persona menos tecnológica que exista. Te va a salir una cosa en tus conversaciones arriba, Lauren, que se o qué, en Terms, y tú tienes que darle a aceptar. Bueno, pues yo todavía no lo he hecho. Y en nuestra noticia en Loca del Día, oigan, este relajo. Ofrecen licencia paga a empleados que estén en duelo por su ídolo favorito. En Hiroro, una empresa de publicidad de la ciudad de Tokio, ahora puedes tomarte un tiempo libre para cuidar tu corazón roto. Bajo el nuevo sistema de licencias de la empresa, los empleados pueden tomar hasta 10 días libres pagos cuando su ídolo favorito se casa. También tienen derecho a 10 días por duelo, que generalmente se toma para llorar la muerte de un familiar si el ídolo se retira. Esta es una desviación drástica de la norma en el Japón corporativo, que tiene una cultura laboral notoriamente estricta y no tiene un sistema nacional de licencia por enfermedad. Según el fundador y director ejecutivo de Hiroro, la pérdida de un ídolo puede ser muy molesta. Y los empleados necesitan una atención mental adecuada. Es como si tu mascota, una que amaste mucho, desapareciera de repente, dijo el ejecutivo. No, pero por favor. Si eso pasara aquí, ayer nos tuviese trabajado por 10 días, por Jack Veneno. Exacto, por Jack Veneno. Es verdad, tú lo dices así, pero es verdad. Estoy insegura. Hasta aquí el colmado de la noticia. Y una buena noticia que tengo para ustedes es que Alcacelcer tiene una familia completa para hacerle frente a malestares como indigestión, acidez, reflujo o dolor de cabeza. Alcacelcer, especialista en salud digestiva. Rosemary, ¿qué viene por ahí? Claro, por ahí venimos con el Toy Heart del día de hoy, así que quédate en sintonía con Watcho Pony. Ya llegó el mediodía y junto a él, Watcho Pony. Atención, se la han publicado en mi canal. Ha llegado el momento de que usted se desahogue con nosotros. Ay Dios mío. Hola Elliot. ¿Cómo tú estás Elliot? Batman. Hoy hacemos un llamado para todos los haters. No, 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 a mí nada me cosa así con esa voz. Claro. Es que se me desgasta la garganta. Pregúntame si fue al súper. Le sale normal porque él habla así. Pero pregúntame si fue al súper. Fuiste al súper, compraste. Sí, fui. Y patanos. Hoy hacemos un llamado a usted, haters, para que se desahogue con nosotros en nuestro segmento Toy Harto. Claro, en nuestras redes preguntamos, como todos los miércoles, ¿qué te tiene Harto? Y esto fue lo que nos dijeron. De la vacuna AstraZeneca. O AstraZeneca. No te es arte, ¿no? Que eso es un tema que va a dar de qué hablar. Ahí va a estar. Eso es verdad, pero a mí me encanta. No, y ahí él estaba hablando yo con los auroras y me mandó un regalo de link de teoría. Yo te tengo que... No, yo te tengo que... Mátamelo para yo darme vida. Yo tengo que decir... Yo tengo que decir eso para que te empieces mañana. Señores, el fin del mundo. Eso bien. Oye, que del COVID me ha dado dos veces, señores. Ay, Dios. ¿El COVID me ha dado dos veces? Sí, claro que sí. ¿Están comprobados? Pero claro que sí. Ay, Dios mío. Da una vaisa de veces. Y no solo eso. O sea, la segunda cepa, me imagino. O sea, otra cepa. No, la misma. La misma. La misma. Lo que pasa es que la inmunidad que tú tienes adentro... Entre una vacuna y otra, inclusive, te puede dar. Entre una vacuna y otra, te puede dar. Claro. Y atención, con la vacuna te da, pero con síntomas leves. Eso también hay que especificar. ¿Sabes qué me dijo un doctor? Que lo peor del mundo es tú hacerte decir que... O sea, la estupidez más grande es hacerte una prueba PCR con la vacuna puesta porque tú siempre vas a dar positivo porque tú tienes los anticuerpos adentro. Claro. Entonces, si tú te haces una prueba PCR después de una vacuna, no te alarmes porque vas a dar positivo. Claro. El estado de emergencia, que dejen de aprobar eso ya. Y esto es hasta junio. O sea, que olvídate de eso por ahora. Me da la impresión que vamos a llegar al 2022 con eso. Hubo un comentario en una página de noticias que dijo que duró el gobierno de Abinader y dejen eso así ya va. Ay, Dios mío. Ahora, mira, a mí me encantó escuchar a Abinader hablar ayer. No lo escuché. Habló con muchísimo carácter. Habló de una manera que me dio esperanza con este tema que ha sucedido con la policía. Abinader, ¿tá en esto? Tá en esto. Pero, ¿tá en esto? Claro. El grado de mi compañero de oficina. Ya tengo miedo de que alguien entre a saludarme. ¿Pero él lo tiene? Él no. ¿Y por qué dice que tiene miedo de que alguien entre a saludarlo? Se le pegue el bajo ahí. Sí, exacto. El olor. Oh. Ay, que de una espinilla que me sale en la oreja. Ay, Dios. Esas espinillas duelen. Y la que sale en la nariz. La nariz. Adentro de la nariz no te salió una espinilla. Leor. Y tú buscame. ¿Dónde diablos que te hace espinilla? Y cuando tú te das cuenta, está adentro. Eso es así. Dicen, la generación de cristal. Tú le hiede y no le huele. Totalmente. Eso es verdad. Pero la gente no entiende esa expresión, la generación de cristal. Pero sí, estamos en la generación de cristal. Se rompen por todo. Se rompen por todo. Y cuando cambie el semáforo, ni un segundo pase, ya te tocan la bocina. Eso molesta, eso molesta, eso molesta. A mí me da piques. Eso es lo que hago, yo me paro, me quedo ahí. O lento, va lento. Yo le digo, papi, vaya lento. De maldad. Hay gente también que está en el celular y cambia o velito. Y tú dices, que no la voy a tocar porque él lo ha visto. Y se quedan ahí, tú dices. No, yo me quedo a propósito un chin. Como tres minutos, tres segunditos ahí. Si te pita. Y entonces arranco, arranco el pasito. Dice, la pandemia estamos como parchís. Uno cree que casi termina y pum, le matan la ficha. Ay, sí. Eso es verdad. Las maestras que obligan a aprender la cámara en clase. Bueno, señores. ¿Cómo se van asegurados que tú estás ahí escuchando? Ahí aparece un video en Vamos a Curano en Instagram de una muchacha que estaba dando tabla en una clase. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Dando table aquí en el país? No, no, no. No me pareció que fue en el país. Pero sí, dando table. Pero con la cámara encendida. Con la cámara prendida. Parece que no se dio cuenta que le dio a prender. Ay, Dios mío. Y estaba ahí en su acción. Dice, la fucking sociedad que tanto juzga por el peso corporal. Eso es así. Hater. Claro que sí. En este país, sí, se juzga. Pero no como Estados Unidos. Y lo grande es que hay muchísima gente que calladito le gustan su gordito. Pero que eso está bien. Pero ¿por qué no lo dicen? ¿Y por qué no lo dicen? No sé. Pregúntate tú. ¿Yo? Por eso a los calladitos. Pero no por tu peso. Porque, señores, ya el panda le decimos flaky aquí. Porque eso es un Peter Languila. Le voy a hablar y para hacer increíble le decimos al panda aquí. Le dicen el Ken. Mi amor, mira. Dios mío. Y con esa voz de ahora del inicio. Entonces ahora se le ve la boca más prominente. Porque él es black. Y la voz. Señores, mira. Dice que estoy harto de un compañero de trabajo nuevo que es muy relambio y se mete en todo. Eso pasa. Eso pasa con esos nuevos también que quieren cedo, que quieren estar donde el Efe lo vea. Deben manejar. Eso siempre pasa. Dando brinco y salto. Y también en relambio. ¡Pau! Oye, ¿dice que del peinado de la vicepresidenta? Ay, ¿por qué? Ese peinado es muy chica, como con unas vueltas así. Se parece al de la mamá de Timmy Turner. Timmy Turner. Timmy Turner es el padrino mágico. Ah, ya. Oye, ¿qué tal es harto de los tres pesos que gano? Ay, Dios. Busca tu trabajo, pero no. Pero no lo sueltes. No lo sueltes de trabajo nunca. Dice que de mi esposo roncando. Pero hay muchas técnicas para parar. Eso tú le pones un zapato. A mí me dijeron que se puede. Puede ser que sí. Están altos durmiendo y te roncando. Así mismo. Un zapato o un zapatazo. No, mismo. No, no, no. Como los caballos. Tú lo que sueltas, como una ardilla. Atención, tía Audrey. Que fue que me enseñó esa técnica. ¿Cómo es? Pero hay otra técnica, que tú coges el zapato del esposo tuyo, que él la haya usado en el día, y cuando él te roncando, tú solo lo pones así en la boca. ¿Qué? Y él deja de roncar. Puede que se muera, ¿eh? Yo lo probé de eso con mami. Pero si se muere, ¿eh? Lo probé. ¿Tú lo paraste con tu mamá? Sí. Me imagino a Mari con un zapato en la nariz. No, 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 no. Me imagino a Rosemary parándose a coger este sancuato. Y colocándolo. Aquella cámara de oxígeno. Las fotos de transformaciones físicas antes y después en las redes. El físico no lo es todo. Ay. Señor, pero es un logro para la gente. Claro. Pero tú sabes el trabajo y la disciplina que hay que tener para eso. Además, cabe destacar que me gusta mucho que hay un movimiento en las redes sociales donde las personas están mostrando su físico real. Es decir, ponen una foto superposada con un traje de baño, una ropa colocada de alguna forma específica que favorece la figura. Y al lado, un cuerpo relajado. Porque muchas veces los jóvenes o hasta las mujeres y hombres de más edad se comparan con imágenes superposadas con una luz adecuada. Pero la gente está poniendo su foto tal cual. Claro. Así que, bien por eso. Así es. Señorías, hasta aquí, hasta aquí nuestro segmento Toy Harto. Hoy nos visita nuestro tío Alex Rivadeneira para hablarnos de las medidas para evitar el sedentarismo en el trabajo. No se vayan, chicos. Más música, más variedad, más What the 40. De vuelta estamos aquí en su programa What the 40. Súper felices porque hoy nos visita Alex Rivadeneira. ¿Cómo está usted? Bien, Graciela. Muchísimas gracias. Y contento de verles nuevamente. Sí, pero yo no estoy tan contenta, no. No, porque usted dijo que usted iba a traer aquí los resultados de ese examen y se hizo bulto. Bueno, yo no he venido a... Claro, anteriormente. Él lo tenía ahí, lo tenía en una hoja. En esta ocasión nos viene a hablar sobre el sedentarismo en el trabajo y medidas para evitarlo. En general, la falta de ejercicio se considera como uno de los mayores factores de riesgo para que se presenten enfermedades del corazón. Incluso hemos escuchado que existe una relación directa entre el estilo de vida sedentario. Es decir, que una persona no realiza actividad física y la mortalidad, van de la mano prácticamente, por enfermedades cardiovasculares. Sí, básicamente es lo que acabas de mencionar. Una persona tiene que realizar actividad física. Se conoce que una persona sedentaria que no está en movimiento tiene más riesgo de sufrir enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias o enfermedades musculoesqueléticas por esa inactividad que tiene. Ahora, lo que está ocurriendo es que con nuestro día a día, con nuestro trabajo, cada vez se nos hace más difícil realizar este tipo de actividad. Y pasamos muchísimas horas sentados frente a un computador, en el escritorio, sin realizar actividad física. Y eso incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Mal, mal, tenemos que hacer cosas. Y obviamente, después del año pasado, que muchísima gente todavía el día de hoy, después de un año después, está, oye, después de un año después, valga la redundancia, está todavía trabajando desde la casa, desde el teletrabajo. Las horas frente a una computadora, como usted bien estaba hablando, aumentan las horas sin hacer nada, sin moverte. Solamente se paran al baño y vuelven y se sientan en la silla. De hecho, con el teletrabajo no se ha regulado bien hasta cuándo termina el teletrabajo en casa, porque hay empresas que entienden que porque tú estás en tu casa, estás disponible para trabajar, aun sean las 7, 8 de la noche. Después de cuántas horas sentados incrementa el riesgo de afectaciones para nuestra salud? Mira, lo que ocurre es que el cuerpo humano realmente no está diseñado para permanecer muchas horas sentado. El cuerpo humano está diseñado para estar constantemente en movimiento. Sí. Entonces, estar varias horas sentado en el computador, en una oficina, realmente causa problemas no solo cardiovasculares, sino como les decía, problemas músculos teléticos, fatiga, dolores en los hombros, en el cuero, tensión, estrés, que hace que nuestra salud se vaya afectando. Irónicamente, porque las personas creen que por estar sentados van a estar más relajados, pero eso, como en buen dominicano decimos, eso achueca a la gente, la pone chueca. Así es, porque fíjate que hay estudios que concluyen que después, o que inclusive independientemente de la actividad física que realice una persona, después de las, si una persona está 6 horas sentadas continuamente, puede ya empezar a tener consecuencias en su salud. Entonces, lo aconsejable es lo que decían ustedes al inicio, estar en movimiento. Eso básicamente es el mensaje central del segmento de hoy. No estar largas horas frente a un computador, en un escritorio, sin realizar actividad física. Ok. Entonces, ¿qué medidas deberíamos de aplicar para evitar el sedentarismo? Por ejemplo, una de las cosas que se me ocurre podría ser levantarnos de nuestros puestos de trabajo y caminar, como que dedicar ciertos minutos a hacer alguna actividad, ya sea caminar en una área específica. O hacer sentadillas. Eso mismo. Ya che, Dios mío. No, pero que es sádica. O marineros. Así que trabajando sentadillas, ¿cuál? Taipiando, mira. Miren, efectivamente, Rosemary, esa es una de las... Mira. Graciela, por ver. Ya está bien. Esa es una de las actividades que deberíamos realizar, Rosemary. Eso se llama pausas saludables o pausas activas dentro del horario de trabajo. Agarra una pesita. Eso es lo que debemos de hacer. Si pudiésemos tener algo dentro de la oficina, un libro, alguna cosa, donde se puedan hacer este tipo de movimientos, es lo que se recomienda. Ahora, es importante, por ejemplo, no solo hacerlo al inicio del día, sino realizarlo dos o tres veces durante el día, durante la jornada de trabajo, para liberar las tensiones, para no achoecarse, como decía Graciela en un momento, y simplemente elevar los niveles de concentración. Claro que sí. Y también yo entiendo que si realizamos ejercicio de estiramiento durante esos descansos que tomamos al trabajar, o inclusive mientras trabajamos, nos pudiera ayudar a disminuir los problemas de salud. Por ejemplo, un ejercicio podría ser expandir y contraer los dedos durante unos segundos, o también bajar suavemente la mano así, miren. Bajar la mano así. Que nos están viendo en vivo, pues entonces están mirando la demostración de Graciela. Eso me acuerdo del estiramiento del profesor de deporte. Ajá, y así. Ahora vamos, ahora vamos así. Ahora así. Pero eso hay que hacerlo, estás relajando con Adolta, porque eso no es así. Pero realmente, los ejercicios que ustedes están efectuando ahora, son los que se recomienda efectuar. Ya los médicos ocupacionales, los especialistas en este tema nos indican que debemos estar incluyendo actividades o ejercicios para estirar los músculos que normalmente están quietos, es decir, los brazos, los hombros, las piernas. Y eso se logra con los ejercicios que están ustedes ahora ejecutando, subiendo los brazos entrelazados, estirando los hombros, levantándose un momento. Porque aquí estamos, por si no, los están estirando. Exactamente, levantar el talón, llevarlo hacia los glúteos, hacer sentadillas, todo ese tipo de actividad para que los músculos estén en constante movimiento es lo que los médicos ocupacionales nos recomiendan. De hecho, Rosemary, a cada rato, arranca esa sentadilla aquí. Sí, yo me encanta eso. Y marinero también. Entonces, como mencionamos, las personas que hacen el teletrabajo desde casa, que hay muchos que están todavía en sus casas, que no han ido a la oficina desde el año pasado. Tengo gente muy cercana en eso. Es importante tomar unos minutos para caminar dentro de la casa, tal vez subir algunos tramos de las escaleras, tal vez hay personas también que bajan al estacionamiento, si es en un edificio o la misma casa, y hacen y dan algunas vueltas como para no perder eso. Porque cuando, de hecho, van al trabajo, ya hay una actividad física que ya no está sucediendo si se quedan en la casa, porque tú tienes que bajar la escalera, montarte en el carro, subir a tu oficina, volver a caminar para el carro, o sea, ya hay nada más esa pequeña cosa, ya no se está haciendo diariamente. Exactamente, Panda. Eso es fundamental. Ahora, hay que tener claros que esta pandemia nos ha cambiado el estilo de vida, y tenemos que adaptarnos al nuevo estilo de vida. Entonces, si tenemos personas que están trabajando desde casa, entonces, aproveche cualquier descanso que tenga. La hora del almuerzo, si usted tiene un receso, haga ejercicio, haga estiramientos, camine dentro de la casa. Y algo muy importante, los niños. Los niños no han vuelto a la escuela desde hace mucho tiempo. Entonces, hagámosle a ellos también desconectarse del computador, de su tablet, que salgan un rato de eso, y hagan ejercicio cinco, cinco minutos, dos, tres minutos, pero que hagan estiramiento, que hagan actividad física, al menos dentro de casa, y eso va a ayudar mucho a que el niño se desestrese y se desconecte de su día a día. Esto es algo que parece, va por un tiempo más, y tenemos que buscar la mejor forma de adaptarnos a esta nueva forma de vida, y reducir los riesgos de afectación para la salud de todos nosotros. Claro, y no solo eso, no solo por el tema físico, y esa salud que nos proporciona el hacer ejercicio, pero también hay muchísimos beneficios emocionales. Entonces, liberamos endorfinas cuando hacemos ejercicio. Si nos dedicamos un espacio, es acá una hora al día. El día tiene 24 horas. Es una hora para ti, para conectar tu cuerpo y tu mente con tus músculos, con tu movimiento. Para mí, hacer ejercicio es terapéutico. Sí, señora, es justo lo que... Ojalá fuera para todos hacer ejercicio terapéutico. Tú sabes que yo lo odiaba. Yo empecé a hacer ejercicio grande. No, pero tú hiciste un trabajo, y eso no todo el mundo lo siente como una terapia. No, yo sé, pero yo lo que digo es que... Es una tortura para algunos. Yo no tenía esa, ¿cómo se llama? Esa disciplina, ni ese deseo. Inclusive, yo empecé a hacer ejercicio ya, porque yo tuve mi hija y todo. Y de verdad, que si usted recuerda que si usted hace lo mismo por 21 días, creo que es. Le está creando un hábito. Y eso es precisamente lo que tienen que hacer. Crear la rutina. Al inicio cuesta. No solo hacer ejercicio. Cambiar y crear ese hábito cuesta para cualquier cosa. Pero si la repetimos durante 21 días, que es lo que nos indican los especialistas, pues exactamente se puede ir creando el hábito. Lo importante, no pasemos muchas horas sin realizar actividad física. Subamos las escaleras, bajemos de escaleras, caminemos del estacionamiento a la oficina. O sea, ese tipo de cosas ayudan mucho a reducir el nivel de estrés, a mejorar la salud de nuestra familia y de todos nosotros. Eso es así. Gracias, Alex, por siempre traernos. ¿Y la puntuación? ¿Ale no la va a decir? No, ella va a tomar por ahora. ¿Sacaron 100 la 2? Sí, las dos pasaron. Vamos a decir, las dos han pasado. Pues no. Vamos a traer el certificado. Hubo una que tuvo un puntaje mayor. Le vamos a traer el certificado. Le vamos a traer el certificado la próxima semana. Está bien. Gracias de que yo no vine. Pero debido a que el panda no vino, entonces vamos a tener que repetir nuevamente. Una segunda convocatoria. Pero con un nivel más alto. Mi disposición es completa. Abro, cierro, llamo a los autoridades. Buenas tardes. Gracias, Alex, por estar con nosotros. Señores, por ahí venimos con el cuente todo. No se vayan, que seguimos con muchísimo más de Waterford. No se vayan a tocar esto. ¿Qué ha sido lo más raro que has comido? Y esto fue lo que colocaron. Conflé con jugo de naranja. Donde mi abuela no había leche. ¡Oh! ¡Qué asco! De verdad, qué asco. Y a mí que no me gusta el conflé con leche porque el conflé se pone como blandito. A mí me gusta el conflé con leche, pero siempre el conflé primero, la leche después. Y te lo comes así, can, can, can. Cuando está durito, pan de Sting Meg, así, dices, crunchy. Y a no todos los conflés se le echa leche. Y no a todos los conflés se le echa leche. Claro. No a todos los conflés se le echa leche. Otra frase célebre de Waterford. ¿Qué es lo que vamos a poner? No, aquí como en shots. Quintando así. Pero mi pregunta, ¿cuál ustedes dirían, expertos? Mira, el conflé que sí lleva leche. Son los conflés que son como más duritos. Ojuelas. Más duritos. Por ejemplo, el que es de caritas. Digámoslo como pueda ahora. El de caritas. Ese se le puede echar leche. Ese se le puede echar leche. Y los que tienen también chocolate, que son chocolateses, para que la leche se ponga chocolateses también. Pero, por ejemplo, hay uno que viene con marshmallow que ese no se le echa leche. No. Para mí. No, porque los marshmallows se vuelven un desastre. Ay, pues yo sí le echo su leche. Pues yo no. Ellos son empalagosos de por sí, así como que. Y los que son de miel, que son bonitos. Ay, qué rico. Y hay unos de miel que son ojuelas. Ajá. Oro, oro, oro. Pero casi no lo ven aquí. Mira, ese conflés, oro de verdad. Se llama oro en inglés. Rosemary, mira, yo te voy a regalar una caja para que tú lo pruebes. Tu vida va a cambiar. Mira, espectacular. Es que es oro. Hay uno que se llama, hay uno que es como una expresión, como hay, pero no es hay. Ese también es buenísimo. ¿Cuál es ese? Es como o. No sé. Tú lo has probado, o. Ah, sí. Eso es porque Romerí dijo redondito. ¿Ese redondito? No, ese es Che Guevara. ¿Tú sabes cuál me encanta con leche? ¿Cuál? Del conejo, blanco. Ay, no. Hay mucho conejo. ¿Qué sé yo qué? Es for kids. No, no, no. Y el que de Nashla también. Muy bueno ese con leche. Ay, ese es bueno. Es rico. Mi gente mía, estamos trabajando. Ay, sí. Ahí sí. Claro que sí. De los grillos esos de México, guácala. Ay, sí. Ay, tú lo has probado. Yo lo probé, pero no lo pude maticar. A mi mamá sí, yo no pude. Yo sí. O sea, ¿qué se sintió? No, 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 no. Eso no es nada, panda. Esas patas, mira, muy favor. Eso está seco. Eso suena como que tú te estás comiendo una cucharacha y qué crach. Rico. ¿Tú lo has probado? La textura de la lengua cambia un poco al final. Como que se siente diferente. O sea, de tu lengua. Sí, inclusive yo escribí aquí en el Cuente Todo, en Instagram, en arroba WT40RD, que también comí gusanos ese mismo día. Y ustedes se quejan porque el chino comió murciélago. Ah, pero mira lo que hizo el chino. Y yo a Chepa me comió la hormiga que se cuela en lo base cuando se ha hecho agua. Yo creo que todos hemos comido. Tindros Mary. O las del azúcar, las que están en el azúcar. Ahí sí. Habichuela con dulce con pan. Habichuela con dulce con pan. ¿Pero y por qué con pan? ¡Ay! Qué feo. En San Juan le echan pan a la habichuela, sí. ¿Pero y por qué? Antes de servirsela. Así, pedazo de pan. Como la sopa de cebolla. Y deja que se enchumpe. En nuestras redes dicen que lo más raro que han comido es hormigas dulzonas en Colombia. No la he probado, nunca he ido a Colombia. Mi vida. Es culonas, yo creo, no dulzonas. Culonas, hormigas culonas. Sí, que tienen como la parte de atrás, parecen un tango. Creo que sí. Sí, palomitas de maíz con dalgona coffee. Bueno, pues sí, palomitas dulces. Puede ser. Ese café, el que se puso famoso en Fito, que tiene la espuma. Efectivamente. Frito con mantequilla de maní. No me cerraría a probarlo. Yo lo probaría también. Sería bueno. Se oye bueno. Ahora, señores, un platanito maduro. Que maíto con mantequilla de maní. No lo he probado. Tiene que dar la hora. Había unos platanitos que venían dulces. Buenísimo. No había durito. Ay, platanitos. Sí. Es que es rico, es un madurito. Rico. En nuestras redes dicen que lo más raro que han comido es gusanos y grillos. Esa fui yo. Ay, yo fue Graciela. Ay, Dios mío. Gusanos. ¡Uh! Estaba rico. ¡Uh! Y no estaban jugositos. No tenían jugo, estaban secos. Ah, pues tú era John King, ¿eh? Tú sabes qué, estaban sequitos. Pero estaban buenos, como crunchy. ¿Y a qué se asemeja el sabor? Me has dicho como a pistacho. No, si tú supieras que no. No, como a maní. Yo creo que depende de con qué se lo sazonan. Pero los que yo probé sabían como así, como no a pistacho ni a maní, pero como tierroso. Como cuando uno come un pesto que tiene muchos piñones, así. ¡Uy! No. Ay, tú la retas porque mira, tú no sé qué bacteria puede tenerse gusano, que no se coge bien. No, porque eso la gente se lo come muchísimo allá en México. Ay, no. Ahorita cobre vida esa. Y los grillos le dicen chapulines. Ajá, chapulines. Dicen en nuestras redes que lo más raro que han comido es pizza con chocolate caliente. Esa es Evelyn, es una puerca. Ay, sí, yo lo vi en el podcast de ustedes. Mira, tú sabes que yo pudiera. Ay, Evelyn es una puerca que coge esa pizza y la enchumba. Yo hago eso con el pan también, con chocolate. Pero el pan con chocolate, el pan está solo, mi amor. La pizza tiene salsa de tomate, queso, peperoni posiblemente. Es interesante. Ese contraste de sabor entre lo dulce y lo salado es bueno. No. Dice un oyente que comió tiburón y sabía mero. Ay, tío. Pollo guisado con mantequilla de maní. Señora, no con mantequilla de maní. Ay, lo probamos. Lo probamos eso. Cuando fuimos al restaurante de la compañía de Graciela. Pero no era pollo guisado, era pollo con mantequilla de maní. Ahí sí, porque eso es asiático, esa salsa. Pero no pollo guisado con mantequilla de maní. Imagínate ese guiso con esa mantequilla de maní. Ese tomate ahí. En nuestras redes sociales dicen que lo más raro que han comido es, oye, di que gofio. Eso es rico. Malo el gofio. A mí me gusta gofio fiao. Se te queda pegado arriba. A mí el dulce dominicano que más me gusta es el de la azuquita de abajo con el maní. Ah, no. El que el maní con el... Sí, que venden en los semáforos. ¿Tú sabes cuál es rico? Los arrocitos inflados, rojitos. Y la cocada. Y el jalao. Y los palitos de coco. Piña. Los palitos de coco que venden en boca. Mira, y los latigosos. Jalao con guayaba. ¿Cuáles te gustan? ¿El palito de coco normal o latigoso? Los dos. Los que son rojos y los que son latigosos. ¿Cuáles son los? Y también los que son latigosos, los que tú lo jalas. Ah, esos son los finitos. Mira, esos son muy buenos. Que por cierto, vi un video en las redes sociales de cómo... Ay, no lo dañes, no lo dañes. De cómo hacen las canquillas, señores. Pero eso obviamente no todas las canquillas hacen así. Pero mira, aquí era Dios. Porque mira. Tú sigue vivo ya conmigo. En ese callejón. En ese callejón. Y también el jalao. El jalao con miel. El jalao es coco con miel. Pero espérate, hay un jalao que es con melaza. Ay, qué rico. ¿Ese es? No, hay jalao con miel y jalao con melaza. Que es el más oscurito. Buenísimo. Hay dos tipos de jalao. Yo pensé que era con melaza siempre. Yo no me pensaba que era con miel. No, con miel y melaza. Hay uno que es con melaza. A mi abuela le gusta el oscurito. Aprendiendo con... Murciélago también, lo más raro que han comido. Por eso, el que se comió eso fue que trajo el coco. Ese no tenía nada que poner. Eso le puso papo. Ay, espérate. Jugo de maíz con piña y leche. Muy bueno, por cierto. Jugo de maíz con piña y leche. No está tan mal. Pero como jugo de maíz. Como jugo de maíz. Pero rico. Un maíz trituradito así. Eso tiene que ser muy bueno. Eso como un majarete. Como un majarete. Y también, tú sabes que bueno, la zanahoria. Oye, este panda. Oye, te va a gustar. La zanahoria con remolacha y ají mojón. ¿Por qué es para rebajar que estamos? No, eso es rico para la gripe, señores. Y tiene mucha vitamina C. Y cebolla también, ¿verdad? Es sanísimo, sanísimo. O sea, se te pone la sangre más roja. Por eso es con cebolla también. En nuestras redes dicen que lo más raro que han comido es habichuela con dulce y refresco. Eso no es tan raro. Eso no combina. Pero espérate. Es una bomba. Pero meclao, eso taquerosísimo. Hay que ver si fue meclao. ¿Qué él se lo bebió con habichuela con dulce? De que iguana. Me han dicho que sabe a pollo. Eso tiene que ser súper áspero. Me dicen que sabe a pollo. Escargot. Yo he comido descargot. Esos son como unos caparoncitos. Como si fuera una babosa. Babosa. Ah, que parece un erizo. No, parece una babosa. Que viene en un plástico redondo, que viene a veces con cuatro y tiene un tenedor especial. Que tú lo agarras con ese tenedor y un tenedor. Pero hay una fruta que está muy famosa, la que parece un erizo. Que parece como un limoncillo, pero un erizo. Ajá. ¿Qué sabes? Buenísimo, buenisísimo, lichi. Y eso se da aquí, el lichi. No sé, pero aquí lo venden a veces, creo, por temporada. Debe ser por temporada. Y bebidas alcohólicas que contengan lichi. Eso es rico, un lichi martini. Eso es muy rico. Ay, Dios. En otras redes dicen que lo más raro que han comido es maduros con papas fritas. Qué rico. ¿Y qué es eso? ¿Maduro qué? Eso no es raro. Muchas cosas más maduro. Claro, maduro, ok. Está rico. Mira, Rosemary puso purina. Muy rica la purina, señorita. Yo he comido purina. Yo he comido purina. El helado me encanta, el helado de wasabi. Ay. Ay, eso es más bueno. Hay paleta de eso, una paleta de pica. Pero tiene un picor cómodo, como que te pica agradable. Es muy rico. Ay, Dios mío. En la plaza de ahí venden. Ay, Dios mío. Y si escuchar estas combinaciones de comidas que mencionamos te dieron acidez, indigestión o dolor de cabeza, te recomiendo Alka-Seltzer Classic. Ya verás lo bien que te sentirás. Alka-Seltzer, especialista en salud digestiva. Señores, hasta aquí nuestro cuente todo, Graciela, que viene por ahí. Lo que viene por ahí es nuestra hora de debatir, nuestra hora del té. Quédate con nosotros aquí en What the 40. El tapón, la comida, los quehaceres, todo acompañado de... What the 40. What the 40 Show. What the 40 Show. La, 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 la. Señores, bienvenidos de vuelta a su programa What the 40. Y bienvenidos también a nuestra hora del té, nuestra hora de debate, donde vamos a hablar de diversos temas. Los tocamos aquí. Ustedes llaman, nos dicen su opinión y así sucesivamente. Hoy vamos a hablar del siguiente tema. La ambición. ¿Puede ser positiva? ¿Es positiva? ¿Cómo la ves? ¿Qué piensas de la ambición? ¿Qué experiencia has tenido con personas ambiciosas? ¿Eres tú ambicioso? Pueden llamarnos al 809-338-1033 para que nos comenten sobre el tema. 809-338-1033 y también Panda. Nuestra línea libre de cargos. Nuestra línea libre de cargos 809-200-0057. También recuerden la petición de Rosemary Diaria. Aquí en este programa no llame al WhatsApp. No es llamar al WhatsApp al 809-338-1033. Ese es nuestro número como acaba de entrar. Una llamada. Dios mío, hola, buenas. Claro que sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Gracias por llamar. ¿Qué opinas de la ambición? ¿Es positiva? Antes que todo, yo estoy como Graciela, que yo estoy loco por abrir, cerrar, retirarme y llamar a la sociedad. Esta es una cosa fuerte. Con eso de la ambición, yo entiendo para el que vio Soul la película, yo a partir de la película entendí que cuando tú te vuelves muy adicto a eso que tú quieres lograr, ya se vuelve malo, por así decirlo. Es bueno tener ambición, pero haz tú un punto, o sea, no los extremos. Y otra cosa es que hay que ser realistas. Tampoco tú puedes decir, ah, no, yo quiero llegar a la luna y entonces tú no estudias lo que tú tienes que estar estudiando o tú eres mal en matemáticas, o sea, también hay que ser realistas. Entonces, es bueno, haz tú un punto. Hay que accionar. Gracias por tu llamada. Señores, la ambición está definida de la siguiente forma en Wikipedia. La ambición es el deseo ardiente de poseer algo que no se tiene, especialmente riquezas, fama, poder u honores. Otra definición de ambición es el deseo de obtener a través del esfuerzo y pasión algo muy grande, de tal manera que como seres humanos podemos fijarnos unas metas muy altas, refiriéndonos con esto al hecho de querer lograr superar nuestras condiciones actuales con unas mejores expectativas, así sobresalir en un grupo sobre las otras personas. 809-338-1033, la ambición puede ser positiva, yo voy a decir mi opinión, yo entiendo que la ambición es algo sano, uno debe aspirar a ciertas cosas, uno debe tener metas en la vida, eso nos da un sentido y un propósito, pero al mismo tiempo entiendo que cuando esa ambición te hace hacer cosas malas, inadecuadas a otras personas, o cuando te vuelve egoísta, o cuando te vuelves dañino para los demás porque tú querías esa oportunidad, entonces ahí la ambición se torna negativa. Tenemos una llamada, hola. Sí, hola, hola, buenas. Buenas. Gracias por llamar, cuéntanos qué opinas de la ambición. Mira, de mi punto de vista, la ambición cuando es personal es positiva, porque logras cosas que tú pensaste o creías que no podías lograrlo, y cuando lo logras, tienes la satisfacción de sentirte completamente lleno y satisfecho de que lograste algo que quizá otro no pudo. Ahora, cuando ya tú tienes todas esas metas logradas, tienes que tener mucho cuidado a los que están a tu alrededor, porque te puedes volver ambicioso, egoísta, rencoroso. O sea, tienes que tener cuidado, pero positiva para mí, en lo personal, he logrado mucho, porque siempre digo, tengo que ser ambicioso si quiero un carro, o quiero una casa, un apartamento, o quiero ser feliz. Yo tengo la ambición de ser feliz, hoy yo voy a ser feliz. Claro. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Gracias por tu llamada. 809-338-1033. La ambición puede ser positive. Vamos a dar esta con 338-1033. Como que tú, la 8. Es que me gusta. Mira, realmente, yo siento, pienso totalmente como tú, Graciela, la ambición es positiva hasta un punto, porque así nos pasamos la vida queriendo lograr cosas, queriendo llegar a ciertos lugares a nivel profesional y demás. Y la ambición, claro que es un empuje, es como un motor para tú lograr esas cosas y tú querer, mierda, yo quiero actuar en teatro y te lo propones, tienes esa ambición y lo logras. Ahora, cuando ya se vuelve en contra de los demás esa ambición, y en contra tuya también, porque es traicionera la ambición, es ahí donde, por eso él habla de la película Soul, donde él estaba tan obsesionado con eso y tenía tanto eso. Que se desenfocó. Que se desenfocó y mira lo que le pasó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ella y saber discernir entre ambas formas de ambición. Y no dejar que eso nos torne en personas que no piensen en los demás. Exactamente. Tenemos una llamada. Hola. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Gracias por llamar, cuéntanos. Les habló el fruti fantástico. ¡Fruti! ¡Fruti dolor! Se conecta, se conecta. Pues sí, entonces, como lo decía, es que la ambición realmente no es la mala. Lo que es malo es cómo uno consigue el fin de su ambición. Porque hay personas que actúan de mala manera o dañan a otra persona o a un conglomerado de personas en su defecto para conseguir su ambición. La ambición en sí no es mala. O sea, yo tener una ambición personal o alguna meta o plantearme algún plan de acción no es malo. Lo malo es cómo yo lo voy a llegar a hacer. Si no me funciona o si me frustro en el camino y llego a hacerle daño a otra persona o a mí, entonces ya ahí se torna mala. Así mismo. Efectivamente. Gracias por tu llamada. Rosemary. Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que dice el chico. La ambición comienza a tornarse negativa cuando ya tú a veces quieres forzar en alcanzar eso que tú quieres y llegas como a romper brazos. Hay gente que rompe brazos hasta el final. Pero lo grande es que se nota cuando la gente rompe brazos. Exacto, como que no quiere dar la oportunidad a esa otra persona que tal vez quiere alcanzar eso mismo que tú quieres. Entonces al final sí, tiene sus dos lados, el lado positivo y el lado negativo. El positivo como tú tienes una aspiración de algo que tú quieres lograr y tú vas hacia adelante y lo logras. Pero cuando ya tú quieres como que brillar más o tronchar el camino a otras personas para lograr lo que quieren, ahí se va tornando negativo. Y lo bueno es que en esta vida, aunque hay personas que pudieran discutirlo, todo se devuelve de alguna manera y a veces hasta con creces. Y yo entiendo que sobre todo en el medio artístico muchas veces se ve mucha competitividad. Yo quiero brillar, yo quiero ser, yo quiero la prota, tú sabes, en ese sentido. Pero al final la gente tiene una sensibilidad, aunque tú creas que no, y se da cuenta quién hace las cosas con las intenciones correctas. Por ejemplo, tú puedes ser ambicioso y tener un proyecto de vida que tú quieras lograr algo, una meta en específico. Pero si tú lo haces por las razones incorrectas, es probable que esa ambición te lleve a hacer cosas inadecuadas. Como dijimos, por ejemplo, no veo bien que la gente quiera ser famosa por ser famosa, por cualquier cosa. Si tú haces las cosas con intención y con amor, tu trabajo va a hablar solo. Tenemos una llamada. Hola. ¿Estás al aire? Sí. Sí. ¿Aló? Bueno, se cayó esa llamada, 809-338-1033. Tenemos un WhatsApp ahí que dice... ¡Hero, hello! San Francisco Activo. Yo creo que todo en exceso hace daño, hay que mantener un equilibrio. La ambición es buena hasta cierto punto, ¿verdad? Porque cuando pasa de un punto puede ser dañino todo. Eso es así. Así es. 809-338-1033. Y nuestro número sin cargos es el 809-200-0057. Rosemary, ¿tú tienes ahí WhatsApp? Sí, tenemos algunos WhatsApp que dicen... Hola, chicos. Besos y abrazos. Con respecto al tema, la ambición es buena. Siempre y cuando no sea con excesos que hagan daño a los demás y a uno mismo. Tenemos un voice ahí que dice... Hola, mis hijos. Miren, yo creo que la ambición... Vamos a tener ambición es bueno hasta cierto punto porque te mantiene enfocado, te hace ser creativo y te mantiene motivado. Pero, como todo, en exceso puede ser malo porque primero, si llega a un extremo, hay gente que llega hasta a dejarle de importar. Por ejemplo, si tienen que pisotear a alguien o hacerle daño a alguien por conseguir lo que quieren. Y también, tener ambición en exceso... Ay, espérase. Ok. Ay, te vas a hacer una rodilla. Tener ambición en exceso, o sea, ser muy ambicioso puede hacer que tú te desconectes de tu presente. Y la vida es ahora. O sea, está bien que tú quieras conseguir cosas, pero puede ser que por concentrarte tanto en conseguir eso que tú quieres, tú te pierdas de lo que está pasando ahora mismo en tu vida y de lo que está frente a ti. Wow, lo que dijimos en el wellness quote. Ella ha dicho algo muy interesante y es que yo creo que tenemos que tener presente para vivir felices, siendo ambiciosos de manera positiva, es que realmente hay que disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso y no compararte, lo hemos dicho mucho en este programa con el calón 100 de una persona, cuando tú vas por el 5. O sea, sea ambicioso, pero sea ambicioso de manera sana. Y lo más importante es retarte y compararte con el tú mismo, o sea, contigo mismo de ayer. No con otra persona. Aquí en Wikipedia dice, esta ambición controlada es lo que nos mueve y motiva día a día. El deseo por superarnos a nosotros mismos y llegar mucho más lejos para lograr objetivos que parecen inalcanzables hoy. Para la persona con este tipo de ambición todo es posible con pasión, determinación, esfuerzo y dedicación. Provee la motivación y determinación necesaria para lograr objetivos y metas en la vida. No confundir la ambición con avaricia o codicia, que es una ambición desenfrenada y sin escrúpulos. Una persona avariciosa y codiciosa hace daño a los demás y al final el daño llega a sí mismo cuando consigue lo que desea. Y tú sabes que muchas veces hablamos de la motivación, pero yo entiendo que la motivación puede ir y venir muy fácilmente. Puede que un día yo no esté motivada en hacer todo lo que tengo que hacer para llegar a esa meta, ¿verdad? Yo creo que más que la motivación es la disciplina. Porque si tú tienes disciplina, no importa si tú tienes deseo o no, pues tú lo vas a hacer como quieras porque tú eres disciplinado y estás trabajando para cumplir esa meta. Ya tenemos una llamada. Hola. Hola, hola, hola. 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 Gracias por llamar. Cuéntanos, ¿qué opinas de la ambición? Sí, mira, yo estoy de acuerdo en lo que es. ¡Ay, Dios mío! Llama de nuevo. Si te acabaron los minutos, llamas a 809-200-0057. ¡Ay, ay, ay! Y es sin cargos. Tenemos aquí una frase célebre que nos manda un radio oyente por WhatsApp que dice, el ambicioso, para lograr su fin, debe rebajarse tanto como ha pretendido elevar sus miras. ¡Wow! Y por encumbrado que esté, humillarse hasta los más viles empleos. ¡Ay! ¿Te digo qué? John Milton. ¡Wow! Dijo eso. Tenemos aquí una llamada. Hola. Sí, de nuevo, ¿no? Nosotros nos hicimos dos minutos el paquetito. Ah, Gloria Dio, ¿qué llamaste? Cuéntanos. No, lo que te quiero decir sobre la ambición. Para mí, la positiva es excelente porque te ayuda tanto a una persona a determinación, esfuerzo y significación a lo que deseas, pero sobre todo logra la motivación y determinación cuando realmente necesitas lograr objetivos y metas en tu vida. Esa es la ambición positiva, la cual yo siempre he tenido en mente y presente. Y cuando doy un paso, antes de dar el paso, lo pienso y lo analizo para ver si puedo lograrlo y lo logro con esta ambición positiva. Claro que sí. Gracias por tu llamada. Y tú sabes, te digo otra cosa. Tenemos WhatsApp, pero antes de eso, se me olvidó. Así que vamos a escuchar. Ay, gracias. Buenas tardes. Sí, ya comentando sobre el otro extremo de las personas y son los que carecen de ambición completamente. Personas que se sientan, que se resignan, que tienen todo el potencial del mundo, pero lo desperdician porque simplemente entienden que no pueden o que daría demasiado trabajo hacer las cosas. Entonces, es el balance. Todo está en cuando el exceso puede ser malo, porque puede ser malo no tener como tener demasiado. Ay, es otra frase célebre, señores. Y mire, y te digo algo que ya me acuerdo de lo que iba a decir. Muchas veces, dentro de ese paquete que significa la ambición, ¿verdad? Que yo creo que es disciplina, acción y una intención positiva. Yo entiendo también que debe de estar, visualizarse en eso que queremos lograr. Por ejemplo, las cosas se atraen si tú piensas que, si tú te quieres ver a ti mismo en alguna situación específica, con un ascenso, en alguna producción, en muchísimas cosas, visualizarlos realmente lo atrae y lo haces real. Eso es lo que yo he comprobado con mi propia vida, que si uno se concentra, ustedes están aquí. Si uno se concentra, si lo doy con el celular, si uno se concentra y se enfoca, si uno se enfoca, pues ese enfoque llegará. Claro que sí, lo que tú estás diciendo es lo que yo he hablado, el enfoque de la vida. ¿Me entiendes? Él me está engañando. El enfoque de la vida. Graciela, te estás apretando atención, yo puedo hacer dos cosas. No, no, no. Tenemos aquí un WhatsApp que dice, hola chicos, yo opino de verdad. El enfoque. Cuando tú tienes enfoque, las cosas llegarán. No sé, mírame. La última palabra que tú dijiste, claro que sí, el enfoque. Una galleta, una galleta que te doy. Hola chicos, yo opino que la ambición es buena y es parte de la vida. Sí es muy importante saber cuando estamos llegando a la codicia y no confundirnos. Pero en general, uno mismo sabe cuándo la ambición deja de ser saludable y estamos actuando mal. Sí. La clave está en poder reconocerlo y retrocederlo. Inclusive, grandes dictadores, grandes dictadores de... Habla de Napoleón, una parte de Wikipedia. Esa angurria y esa ambición los llevó y Hitler, por ejemplo, también. Y ese ego que trae esa ambición por ese poder y ese dominio de la gente a matar personas. O sea, señor, por Dios. Y Trujillo. Claro que sí. Y el enfoque, señor. 809-338-1033. La ambición puede ser positiva. Escríbenos, llámanos o mándanos notas de voz. Cabe de destacar que no llames al WhatsApp de ese número. Puedes escribir y mandar notas de voz. El número es 809-338-1033. Y nuestro número sin cargos es el 809-200-0057. ¿Por qué te ríes? Es que yo sé que tú estás cumpliendo un sueño. La ambición te llevó hasta aquí. Hay un realito que se llama, sé cómo se llama. En busca de un sueño. No sé, pero para andar a vivir es lo logro. Pero porque tú... Es lo logro. ¿Por qué tú dices que yo estoy cumpliendo un sueño? Porque sí, porque yo... Tú también lo estás cumpliendo. Sí, pero yo me lo estoy cumpliendo. Y Rosemary también. Pero con esa frase de... Porque son ambiciosos. Esa frase de... Desde el interior sin cargos. Exacto. Tenemos una llamada desde el interior sin cargos. ¡Ey! ¡What the 40! ¡Ey! Gracias por llamar. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien. Bien, me alegro. ¿Dónde está mi novia Rosemary? Que no lo estoy sintiendo. ¡Ay! ¿Cómo va a ser? Estoy aquí. ¿Rosemary tú tienes amores? Yo no sabía. ¿Y esa prevención? ¿Me estoy enterando ahora? ¿Cómo? Seca, pongo seca de... ¡Me estoy enterando ahora! Mira, cuéntame. ¿Desde cuándo tú tienes amores con Rosemary? ¿Qué ya no había dicho? Oh, pero Rosemary ha sido mi amor platónico desde que ella... ¡Ay! Desde que ella se dio a conocer en Doctave. Ah, pero mira, pero mira, desde mucho tiempo... Pero es ambicioso porque esos amores van. Oye, otra cosa. ¿Y qué es lo que más te gusta de Rosemary? Lo importante, espérate, lo importante para este amor. ¿Bailas? Sí. Claro que sí. ¡Ah, ok! ¡Périco, périco, périco! ¡Périco, périco! ¿Bailas bien? ¿Das cintura bailando porque la misma cintura lo espera en lo otro? ¡Ay, sí! ¿De izquierda a derecha? Y tiene que poner tantito de rica de fondo. Ya lo sabes. Mira, ¿qué opinas de la ambición? Cuéntame. Pero espérate. No, no, no. ¿Qué es lo que más te gusta de Rosemary? ¡Pero ando al día, H! ¡Cuéntanos! Oye, dime qué es lo que más te gusta de Rosemary. ¿Tú sabes qué es lo que me encanta de Rosemary? Ajá. Cuando ella hace esa vocecita de la doctora, esa vez no me prende. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Hace lonche! ¡Laro que sí! ¡Ay! ¡Te gusta! ¡Te gusta un doctoreo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gozas! ¡Y más con esta bachata! ¡Con el kilin, 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 kilin! ¡Pues cuéntame de la ambición! ¿Cuéntame de la ambición? Yo creo que la ambición es buena de vez en cuando. Eso ayuda al ser humano a superarse. Pero ya cuando la cogen para cosas malas, ya ahí se distorsiona. Claro que sí, se distorsiona. No metas pie para que el otro se caiga, ¿verdad que no? No, imposible. ¿Cómo va a ser? Entonces, tú sabes que al dominicano le gusta mucho vivir de la ambición. ¿Tú dices? ¿A lo de la positiva o de la negativa? Yo creo que es más de la negativa que de la positiva. Porque el dominicano cuando ve que el otro tiene algo, ahí se siente más ambicioso de tener lo mismo o tener más que el otro. Mira, eso es verdad. Mira, tienes la boca llena de razón, ¿eh? Te queremos aquí. Y por eso, hoy es tu día, tenemos otra llamada. Y Rosemary, te ama. Claro que sí, un abrazo para ti. Hola, buenas. Hoy he tenido buena suerte. Hoy me levanté con el pie de reto. ¿Y por qué? ¿Por qué lo cogimos? Van tres veces que me he cogido mi mamá, gracias a Dios. Hoy es tu día y efectivamente hoy es tu día. Claro que sí, la ambición. ¿Te gusta? Mira, hay algo que aquí en el periodo de hoy siento. Pero como hay ambiciones positivas y negativas, y hay que tener en cuenta cuando llega la negativa, para tú poder tener o ponerte un stop. ¿Por qué? Porque muchas veces la ambición negativa te hace llegar a constantes búsquedas de metas y desafíos, que cada vez son más difíciles. Pero hay una necesidad de probar que es capaz de ser lo que tú quieres. Ahora, hay necesidad de encontrar, de querer siempre un poco más, y hay que tener mucho cuidado con eso. Así mismo, te digo que, así mismo es. Gracias por tu llamada. ¿Tenemos whatsapps ahí? No, no tenemos más whatsapps. ¿Y tú sabes qué pasa? También, eso que dijo ese oyente es muy importante. A veces logramos eso que tenemos en nuestro corazón, y sentimos un vacío, y queremos más, y más, y más, y más, y más. Entonces, también hay que aprender a ser agradecido. Esa es angurrioso. Hay que ser agradecido, mi gente. No, hay que tener una... ¿Cuál era la palabra que estamos usando? Un límite. Constancia. Un enfoque, un enfoque. No, pero consciente, porque muchas veces queremos algo, y nos vemos muy altos, y cuando llegamos a eso, decimos como que, esto era. Ajá, esto era. Entonces, vamos para abajo. Que, por cierto, hablando de eso, vi el documental de Demi Lovato en YouTube, y ella hablaba de eso, que como ella sufrió un OD, sí, una sobredosis, ella dijo que ya la sobrevivió, ella dijo como que, ah, eso era bueno, pues yo puedo hacer más todavía. Ay. ¿Más sobredosis? No, no más sobredosis, pero como una droga más fuerte. Ah, pues ya loca. No, 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 vean el documental, de verdad. Está ahí en YouTube. Señores, yo creo que hasta aquí nuestra hora del té del día de hoy. Claro que sí, gracias a todas las personas que nos llamaron y nos escribieron. Por ahí venimos, con el que tú prefieres del día, no se vayan. No se vayan. Sigue con nosotros en What the Forty. Cuan, cuan, cuan. Can, 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 can. Eh, eh, eh. Señora, estamos de vuelta aquí en su programa What the Forty, y bienvenidos al ¿qué tú prefieres? What do you rather? Un espacio donde colocamos dos situaciones súper random, y nosotros debemos de decir en cuál preferimos estar. Por ejemplo, ¿trabajar solo o en equipo? Eh, en equipo. En equipo. Me gusta en equipo. Siempre, todos esos trabajos de grupo en la universidad me encantaba. Atención Irma que está en sintonía. Cada vez que había un trabajo ya hay que amanecer hoy. Como delegar funciones. Aunque sea un trabajo escrito, yo decía que había que amanecer. Para juntar en una casa. Y tú eras el encargado de dirigir. Y que te toca esto. Tú sabes que sí. Te toca esto. Yo también. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Era yo que me sentaba y... Dios mío. Imagínate tú. Claro que sí. Me encantaba esos trabajos en grupo y de todo. Y cuando faltaba agua yo no quería hacer nada. Tú echabas su boche. Yo echabas su boche. Mira, Chach, no te voy a contar lo que me pasó. La única vez que no le presté atención yo al trabajo. Ajá, ¿y qué pasó? No, lo hicieron todo el trabajo y tuvimos un libro ahí con un profesor. Pero te cuento de fuera del aire. Ok, ok. Oye, ¿eso? ¿Juego de cartas o juego de mesa? Juego de mesa. I love board games. Ninguno de los dos. ¿A ti no te gusta eso? Tú si eres Charlie, de verdad. A mí me gustan los juegos que es como una pirámide que tú vas armando con palitos. Jenga. Jenga. Es chulo. ¿Tú sabes qué? Ese a mí me gusta. Sí, porque es como... Y el gigante. ¿El gigante? ¿A ti te mandaron uno? Sí, y yo lo uso. Es chulísimo el gigante. Muy chulo. Y los juegos de cartas no son juegos de mesa. Pero son con cartas. No tienen un board game, no tienen una ficha que tú... Ah, como un tablero. Ajá. Y le he cogido amor al parchís últimamente, al parche. O sea, el parche... El parche... El parche chino. ¿El cartón o el de la aplicación? No, el cartón. La aplicación yo la jugué en cuarentena, pero me jalté y la borré. El día que estuve jugando dije parche chino, vamos a... Será otra era. El parche chino es chulo también, el de la bolita. Ahí. Yo no que lo entendí. Ahí sí. Y el damas. Ay, yo tengo un triángulo. Y damas me gustaba también. Ay, yo lo jugabas en la computadora. Damas. Y buscamitas. Buscaminas. No eran minas. Eran buscamitas, no. Ah, bueno. Ese nunca lo entendí, la verdad. Era como con unas bombitas. Bienvenidos a Bota Juego de Mesa Show. Qué madier. Andar en pasola o en bicicleta. En pasola. En pasola, porque la bicicleta no se sofoca dando pedales. En bicicleta, yo. Ah, está en forma. Ahora, la última vez que monté una bicicleta, todos sabemos lo que ocurrió. Todavía estamos pagando las consecuencias. Acerco a yo. ¿Libro en papel o libro electrónico? En papel. En papel. En papel. Ese siguiente. O sea, no leo mucho, pero las veces que he leído me gusta leerlo en físico. Sí, entonces en el celular o en el iPad uno como que se distrae. Sí, no, y esa luz también. Y yo creo que da más sueño también. Yo no sé. No me gusta. Queda pura claridad que te cansa la vista. Exacto. La pantalla. La pantalla. ¿Comprar en línea o en el centro comercial? En el centro comercial. En el centro comercial, pero fuera. Ay. Ay, qué sueño. Wow. Es que aquí no hay ropa para mí, mi amor. ¿Qué te digo? Pero no te apures que come en Zoom. Bueno, ni tanto, no sé. Flaky, flaky. Atención tiendas, mi amor. Intercambio con el panda. Flaky, flaky. Atención a los estilistas de este país. Mira, cuando yo entro a la tienda esa, que es como un círculo rojo. Gracias. Esa. Mira. ¿Por qué la podemos decir que poco tiempo tú? Target, esa es mi tienda favorita del mundo. Yo entro ahí, yo por lo menos necesito una hora y media para yo recogerla entera. Y eso es pasillo que hice en Clarence. Y cuando es súper Target, que tiene todas las Oreos del mundo, todas esas cosas, mire. Y también. No, ya no, ya no tú no estás en eso. Bueno, pero no. Ahora, el red de banjo es de los pidos o eso. Mire, hombre. Y también lo que están, como que venden muchas ropas, así como en, que la ponían en percha. Ah, es Ross. Ajá. ¿Cómo se llama eso? Ross. Señores, ¿qué estás escrito? Ustedes le están haciendo promoción aquí, aquí. Pero que son, pero imagínate, ¿ese Ross? No. Ah, Old Navy, ¿te dices? Y JCPenny, esas tiendas. Ajá, ajá, ajá. Son duras y venden vainas de marca. Todos esos ticheres chulos, de imágenes chulas, me encantan. Baratísimos, cinco, diez dólares. Ajá. Qué gozar. ¿Qué más? ¿Qué preferimos? Mira, dice aquí, tarjeta de crédito efectivo. Tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Ay, no, efectivo. Yo me siento como poderoso, como, pa, y fuera. ¿Quién quiere andar? Cuando te la clonen, yo voy a hacer tu encuentro. O cuando la desclinan y tú con él te comprases, tú clac. Bueno, ¿sabes que anda con dos o hay que andar con una por secas? O tú no tienes una aplicación para transferir de cuentas. O un mejor amigo. Sí. Eso es lo que yo hago, Rosemary. Que esto pueda llamar. Eso es lo que yo hago también. O sea, yo tengo una tarjeta, ¿verdad? Pero no lo voy a decir porque ahorita me cogen los trucos. Ahorita están en sintonía, ¿verdad? Dice aquí. Pero es que los ladrones, sintonía. Ay, Romerito, dame a Robale. Dormir en una cama de campaña, perdón, en una casa de campaña o en una cabaña, motel. Cabaña, motel. Sí, sí, sí. Esa casa de campaña se pasa a trabajo ahí. Ay, no. Y la piedrita abajo. Esa piedrita. Una vez dormí en una de ellas tenía unas raíes entre las cotillas. Y tú te quedó marcada raíz atrás de la espalda. No, te dormí incomodísimo porque era un sleeping bag, no había ni colchón inflable. Eso fue por no poner la clase de campaña donde iba. Pero eso es chulo, señor, lo de dormir en casa de campaña. Ay, sí, pero es que es tan chulo. Gracias a la demitir. ¿Qué es tan chulo? Eso es chulísimo. Sí, parece un lobo después de la noche. Ay, sí. Un lobo, no sé si lobo, pero alguna culebra, una vaina. Ay, no, no, no. Mira, una garrapata. No, 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 no. En motel, mil veces. Dice aquí, ¿renunciar al pan o a la pasta? A la pasta. A la pasta. Bye, pasta. Increíblemente. Lo que más me gusta en el mundo a mí, un sándwich. Ay, 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 un sándwich. Ay, 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 como con queso suizo. Mayonesita. Queso suizo. Pastrami, jamón de pavo. Entonces. Unos tomáticos secos. Bacon. No, no, tomáticos secos, ¿qué es eso? Un pesto untado. Y entonces después le pone papita en el medio. O un pan integral con mantequilla de maní. Jesús, santísimo. Un pan integral con mantequilla de maní. Un pan de aguacate. Un pan con aguacate. No como eso. Anda, el día. Que tú no comes pan. Un pan de agua. Con huevo. Un pan de agua caliente con mantequilla. Mira. Y no cualquier mantequilla. Y un pan, oye. La que empieza con una S. Esa sí es buena. Oye, oye. Ay, no. A mí este pan que me gusta, que lo probé hace años y me marcó la vida. Pan de agua. ¿Verdad? Mantequillita. Salami crudo. Crudo. Puesto en la tostadora. Con unas rodajas finas. Y el de agua tiene que ser de saco. Ahora, señores, ¿por qué? ¡Señores! ¿Por qué que el salami es tan bueno? Ese sándwich, Dios mío, padre amado. Esa va a ser mi cena hoy. Sigue, que estoy recogiendo. ¿Sexo en la mañana o en la noche? En la noche. Ay, te di por el matillo. Porque la noche de anoche fue. En la noche, claro. ¿Tú propias de anoche? Claro, es mejor. La cintura en la noche. Con los mosquitos de fondo. Ay, la noche, claro que sí. Como que da más eso, que en la mañana. Porque en la noche de anoche fue. Chocolate negro o chocolate blanco. Blanco. ¿Sabes resacar que el chocolate blanco no existe? Mentira, negro, negro. Bueno, se vende como chocolate blanco. A la clase de Willy Wonka ahora. No chocolate nada. Y mami, mami, dices, ay, no te comes el chocolate blanco que hace toda la grasa del chocolate negro. Y sabe muy bueno. A mí me encanta el chocolate blanco. El chocolate blanco. Pero es verdad, el chocolate negro. Porque lo que es blanco es la grasa que le sacan al negro. Bueno, pero es como lo de crema de cacao. Grasa de chocolate debe de llamarse. Crema de cacao. Me gusta white chocolate. A mí me gusta. La pregunta era cuál? ¿Chocolate blanco o chocolate negro? ¿Chocolate blanco? Porque no debe de ser negra la pregunta. Porque el chocolate negro es el chocolate más ácido. El chocolate normal, marrón, o chocolate blanco. Yo me voy por el marrón. Ah, no, espérate. La pregunta era negro o blanco. No pusieron marrón. Si es marrón, yo cojo marrón. Ah, pues yo prefiero blanco. Yo prefiero chocolate marrón. ¿Cuál es el que te gusta? El que comienza con un acá, ¿verdad? Ese me encanta. Ese es rico. Ese es rico. Y el blanco de esa acá. Eso no tiene más. Esa es la mejor versión. Esa es la mejor versión. Pero ¿y el que es una crunch? Ese. ¿Cuál es? Ese mismo. El que se llama crunch. Ah. Porque ella dio una pita, pero lo dijo. Mira, y el que es como una galaxia. Que se llama como una galaxia. Ahí se fue. Ahí se fue. Ay, oye, oye, oye. ¿Tú sabes qué yo hacía? El que se... El que se... Yo lo metí en la nevera o en el freezer, un ratico, para que te mames el cocho. Ay, sí. Ay. Mira, y este no te gusta. El que es un tenis. El que es un tenis en inglés. Ah, el tenis, sí. Ese es bueno. Rico ese. ¿Qué es eso? El que es un tenis. El que es un tenis en inglés. Ah, pero vaya. Y te digo cuál, y te digo cuál. El blanquito, que es un número. Río. Que tiene white chocolate afuera. Que es un número. Y tiene una cosa que se llama nougat. Que lo venden muchísimo en el colmado. Que es un número. Mándame un número. Pero eso no es un número. Sí. Ah, ya el. Ajá, ajá. Y el que es de sumar. Es bueno, es el que es de sumar. Ajá. El de aquí. Ese de aquí. El de aquí. El de aquí. Ese de aquí. Ajá. El de aquí. Ah, sí, sí, sí. El que tú has sumado ese. Sí. Mira, suma. Y te digo cuál es. Para mí, el que me gusta de ese es el. Ay, ay, ay. El que es como el crónico. Con una R, con una R. El que tiene maní. El del luchador. Espérate, espérate. Ay, señores, señores. El del luchador. Señores, tengo una idea. Y el de, y el de, el que venden en los superes cuando uno va a pagar. ¿Qué tiene con flea adentro? ¿Qué amarillito? Ay. Eh, que, pero eso no sabemos cómo decirlo. ¿Qué es de deporte? ¿Qué? No la llego. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dime, dime, dime. El que hace un cuadrito, chiquitito. Espérate, ¿tú sabes cuál es buenísimo? El que es como un vaso. Y tiene mantequilla de maní. Mantequilla de maní, apóstrofo S, vaso. Piensa. Y el de muchos colores. ¿Qué naranja por afuera? ¿Qué lo hay grande y chiquito? ¡Ah! Mira, el dedo de mantequilla. Ay, ese es bueno. Ay, ese es bueno. Mira, y este, el que, el que le dice, que como que, ay, no sé cómo explicarlo. Que ella, ella tiene que decir cheese. Ella dice cheese. Ay, yo iba a decir eso mismo ahorita. Señora, oye, te perdón. Espérate, espérate. En inglés, ella dice cheese. Ella, en inglés, cheese. Ah, her. Ah, ya lo voy a decir. No, 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 pero mira. Es bueno. Perdón, señora. Mira, me encantó. Ese me encanta. Ese. Y ese, el de, el de. El blanco de ese. Uy. Vertaculares. Esos son buenos. Ay, ay, ay. ¿Sueco? El de colores. El que tiene galletita y crema. De, de Kiss. Ay, ese es rico. De Ella Besa. Ay, ese es rico. Ay, ese es el que dice ella en el blanco. Mira, mira, y el que es presidente. El que es presidente. No es presidente, pero va por ahí. Gobernador, presidente. Ajá, sí, sí, sí. Ah. Ah, ya, no te pasa. Mira, y el que, y el que, y el que es muy amable y. Gentil. No, empieza con C. Amable y. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo? Mira. Ah, claro. Y te digo cuál, te digo cuál. Ay, me gusta, me gusta. La gente tiene que estar adivinando con nosotros. Ajá. Y te digo cuál. Ajá. No sé. ¿Cuál otro, cuál otro? No le he dicho lo de colores. El de colores, ¿cuál es ese? Que tiene muchos colores. Ah, Mariana y María. María y María. Ah, claro. Ese es mi favorito. ¿Y tú sabes cuál? ¿Tú sabes cuál? ¿Cuál? Te voy a decir. Está pensando. Así está mal en WhatsApp la gente. Está mal que otro. Hay muchos. No, y. El segmento es que pone el de aquí a pensar. No, y hay una que es como leche en inglés, pero con una. El que es morado. Ah, ese viene de fuera. Ese viene de allá, de Europe. Mira, esas vacas son, no, ni son negras, son marrón. Mira, y el chocolate que es como un menú. Pero no un menú. Mira, el menú es demasiado difícil, ¿cuál? Ya, cambia la letra. En polo hay un menú, pero no un menú. Ah, es que se usa mucho aquí para hacer chocolate caliente. Ay, sí, ese es rico. Se rí. Ay, y uno que es lo que yo soy de mi tía. Lo que yo soy de mi tía, que yo soy de mi tía. Ah, su sobrina. Ah. Mira, y te digo otra cosa. ¿Y tú sabes cuál? ¿Tú sabes cuál es bueno? Mira, pone el pato, dije. Ah. Hecho aquí. Mira, hecho aquí. Que las aves a veces hacen caca, caca. Ah. Pero como. Pero como. Ay. Pero ese vino, ese. ¿Cuál es ese? Ese vino. Ah. Que en la zona tú vas y visita. Sí. Ay. ¿Cuál otro? No, pero te pasa de que las aves hacen caca. ¿Cuál otro? Y te digo cuál. ¿Cuál? Ay. Hay uno que tiene una menta. Hora de la fori despedida. Hora de la fori despedida. Yo me lo estoy inventando. Hora de la fori despedida. Señores. Ay, Dios mío. Esperemos que hayan gozado con este Dígalo Como Pueda. Irma, nos tenemos que inventar un segmento nuevo con esto. Dígalo Como Pueda. Así. O adivina. O adivina qué. 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 Y nosotros hacer esas cosas para que digamos cosas. No tiene que ser con marca, ¿verdad? Porque valga la cuña. Adivina las marcas. Y la cama puede ser Hilari, Hilari, eh. Oh, oh, oh. Señores, gracias por su sintonía. Nos escuchamos mañana a las 12. Bye. Un placer, eh.